es un calor mano que de verdad siento que me agarrito me desvanezco estamos en el mes de febrero y el calor está abrazador en lima tiene compadre tú me echas aceite y me comienzo a frío crocantitos algo yo te vendo señora señora lleva esos calitos bien cocinadita a la perfección termina tres cuartos estamos con la chispa ya vamos a ir a un lugar donde ellos están acostumbrados a comer mejor dicho donde su clima es muy caliente es caluroso están acostumbrados a este a esta temperatura pero su gastronomía es espectacular y dónde es vamos a ir a comer comida amazónica donde la cocona la asesina el paiche de cual más el juane son los que gobiernan en iquitos en loreto en la amazonía peruana y una cosa más que aclarar es que yo nunca he comido esa comida jamás no sé si la verdad si vamos a comer porque vamos a pedir a ciegas así es que vamos a depender del mesero la verdad y no sé si el mesero nos va a hacer consumir cosas típicas así es que de una buena vez no vamos a ser más largos de introducción vamos a amar y selva a disfrutar de la comida amazónica ya estamos a pasos del restaurante estamos llegando a amar y selva el amigo hay atención o todavía ahí ahora esperamos esperamos a ver mientras que acomodan un poco las sillas en mar y selva estamos aquí esperando con mi coñado creo que he visto allá que tienes un poco más de luz puede ser allá o todavía no está habilitado si justo allá donde hay más luz he visto si ya está la mía chévere está hermoso miren bienvenidos mi nombre es alejandro esto sé que nos va a atender el día de hoy el momento que me permitan encontrar es poniendo el código QR ah en el QR está sí en un momento me acercaré con la cortesía y cuando quieran pueden hacer su pedido ahí ya vale gracias eh gracias aquí Alejandro nos dijo que se llama ¿no? sí Alejandro y me gusta este plato ya yo soy ya empezó a hacerme el cambio de los platos mira me gustan mi color maurice en rojo para decirlo el local está bien chévere Josué mira ahí está ahí están las combinaciones el camu camu la algarrobina la cojona ay dios el coco la uva cosas que no puedo tomar porque tienen alcohol exacto pero yo sí pero cuando estoy contigo no lo voy a hacer esa sería la traición no vamos a tomar refresco nada vamos a escanear la carta porque se escanea mediante Q QR y para los adultos chocitos de guachado ya este pica eh sí los dos pica ah poco picante ah sí puedes comer justo ya está ya amigas vale gracias eh aquí nos dieron unos chiflesitos de cortesía con su ajico con coconut ah ¿te vas a probar la coconut o no? no ¿qué o lo puedes? no han dicho que pica no prefiero no probarlo pero si has comido un yuki picante picante pero el video dice que pica un poquito más y con el de yuki casi me muero es un traguito de cortesía dijo ¿cierto? pero por qué es que yo no puedo tomar ¡qué rico! creo que hoy día voy a pecar vamos a hacer como dijimos vamos a pira ciegas ¿está bien o no? ¿ya? ya amigas miren mío que ricos chifles la verdad ¿a qué lo hacen? sí, lo hacen gobernando ¡nazo, buenazo! ¿y lo venden también así en bolsa? ¿no? no, lo tenemos únicamente para cortesía ¡nazo, buenazo! ¿te ha gustado o no? ¿te ha picado la cocona o no? un poquito un poquito, ¿no? está ligero ¿y este, este traguito que es? este es uva chava un masaradito de uva que tiene guardiente y canje miel de abeja y sangre de grado lo más resaltante es el dulce de la mierda está buenazo mira amigo es que lo que quiero hacer es que quiero estar en tus manos quiero que me entrees mejor dicho me recomiendes un plato pero que tú no me digas ¿no? me entregas tres platos así una entrada individual dos platos personales individuales ¿no? y cuando llegue el plato y esto me indica ¿sabes qué? esto es así, esto es así esto es lo mejor de mar y selva lo que es en bebida también igualito me traes una bebida con alcohol porque me ha encantado eso quiero probar otro así que te voy a fallar Josué una bebida sin alcohol en el momento que en bebidas bueno tenemos lo que comenté como come coconas y en bebidas como al sol únicamente uva chava y cerveza san Juan la cerveza no es una cerveza de la selva de la mex ya, tráeme esa cerveza perfecto ya, esa cerveza ya, eso la bebida no va a poder ser así gastando ya, ¿qué vas a querer? ¿kamu kumu o kokona? no, pues acá lo clásico es kokona 100% selvático kokona y bueno kamu kumu también es súper pedido yo les recomendaría un vaso y un vaso y prueban ambos ya, ya, dale, dale dos vasos ya para no quedarnos ya, ahí corre voy a ir preyendo sin bebidas si, dale mi vaso gracias gracias ¿qué tal? hoy tú estás que disfrutas el chifle, chifle estás que atacas y atacas y atacas ¿no? como dicen por ahí en el tamaño de peligro ya, te vas a llenar de puro chifle no vas a poder comerlo además no, no, no lo siento la verdad tiene una carta bien interesante ¿me encuentras? mira, encuentras aquí Juanes tiene el dacacho o sea, lo típico de la selva tienes aquí también el paiche la verdad no sé si aquí Alejandro el hermoso nos va a tener cosas típicas de la selva así es que vamos a estar en sus manos si nos sorprenden o nos sorprenden con alguna fusión de aquí de mar y selva el restaurante así es que no sé pues ¿tú qué dices? vamos a quedar encantados ¿o no? hasta ahorita estamos bien ¿o no? yo creo que sí pero yo me traiciono oye dije que iba a tomar cosas que no podría tomar yo y yo me traiciono traiciono pero estaba bien muy rico no siento me habéis fallado comento aquí de mi de Josué este sábado es su cumplea así es que cool comentarios para tu cumpleaños de regalo ¿qué quieres? unos 100.000 suscriptores ¿ya? de regalo quiero que me regales su canal ¿el canal querido? voy a cambiar el título voy a hacer la gente te quiere ver la gente te quiere ver comer esto come no comadre no yo probé no te han visto no te han visto no es probado de acá mira si Josué lo come si Josué lo come van a ver mil suscriptores más mil ya está ya mira estás en cámara mil y 10 ligero el picante mira amigo ya no tengo agua ya te van a tener agua vamos no hablas a larga vamos vamos a los machos peruanos mira amados mira lo que voy a hacer por ustedes por los por los mil suscriptores más quiero que quiera espérate espérate vamos a hacer un chinchín ahí ahí va ahí está mira 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 lo selvático me va a picar lo siento no pica nada pica no pica nada pica 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 sorry ya tiene que madurar ya y una de las cosas para madurar como buen peruano tiene que comer así si no que no salimos más jajajaja que lo positivo de camu camu es que tiene un montón de vitamina C muchísimo más con la madera ya está y por acá cocona la cocona antioxidante natural y la cervecita como bueno ya está la cerveza de la selva de la selva sí así es ya vale gracias amiga el sueño ya vamos a ver tanto que te morías de sed a tu salud por tus 13 años adelantados nada esto miren por si no saben tienes una ten una pojita mira no sin pojita hermano sin pojita está bien aquí está a lo seco que come está buena está buenazo prueba espesito la bocona a ver probamos esto mira qué rica está la bocona esta bocona está acá en el aji qué rica está esta bocona te lo juro por no imagina estás comiendo pues mira la bocona acá también está mira la bocona está en el aji aquí está la bocona también buenazo tantas cosas que se puede hacer con la bocona una maravilla qué tal Josué ya está listo para bailar o no ya te está poniendo a poner a bailar la comida o no tu pasito mi cuñado bien agarra el ritmo una piedra peor que yo ya escuché la campanita yo creo que iba a venir ya de entrada así que Josué este es jaguar si estabas atento como se llama el plata a canoa selvática no canoa amazónica canoa amazónica mira oye 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 buen brillo a ver ya Josué tú que eres el invitado el cumpleañero ya Josué le da la mordida vamos a partir vean no dale dale tú primero dale así hermano dale nomás hermano con cuchillo con elegancia hermano pero partelo para ti ya lo vamos a partir a ver queremos que pruebes sopla no te debes a quemar no te debes a quemar como el brandy ay el brandy que delicadeza que finura caramba de mi coñado ya que destreza para cortar si o no apurate oye ha visto ese queso o bien derretido soplado no no te debes a quemar que tal plátano con queso con su cecina que tal está muy rico o sea una mezcla de un casito con el plátano que o sea sabe agarillo no perdón sal a dulce como se dice por ahí a dulce a plátano dulce sal a plátano plátano vellaco supongo que es y esto o sea tiene bastante sabor parece un malito ah ya te lo hiciste por la cecina ajá te voy a contar la cecina es de la parte del chancho la pierna es un jamón ahumado entiendo te la pierdo por eso que siente ese sabor así ahumadito buenazo a ver ahora si voy a probar yo ahí está buenazo uy que buena combinación ah queso plátano cecina si o no parece una cosa simple pero deliciosa buenazo mmm espectacular sin palabras este lo asesino este lo asesino sin palabras supongo que este es la hoja de plátano esta hoja de plátano ustedes ven la borda es la hoja de plátano ok supongo buena presentación me gusta ahora si aquí mi cuñado a ver José un bocado grande a ver con este yate amazónico ¿cómo se llama? yate no? no no un barco canoa 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 me ha salido me ha salido me ha salido canoa canoa pero métele su bojona vamos vamos métele su bojona ya ver che que haces agarrando que se caza tu plato me confundí de plato a ver métele metel ay no me va a picar estoy viendo que me va a picar aquí están viendo como un peruano está madurando el paso a paso de acostumbrarse a comer aquí o te ha comido la cocona ¿no? me estoy engañando ¿no? me estoy haciendo quedar mala o sea como te digo no pido mucho porque está acá claro en un plato así o sea pancito no es como el chifre disfrútalo disfrútalo ah ahora se está rico si no che como no vas a disfrutar de esto con esta combinación maravillosa aquí con su cocona así pues venga para acá mmm ahora que te has probado esto es algo simple si y es plato es plato peruano comida peruana ¿por qué dices? en cualquier parte del Perú la comida peruana es rica o no? obviamente pues no te pago bueno comenzamos con nuestro plato que nos llama en la casa uy en el plato de experiencia que es el trío amazónico ya acá tiene nuestro plato en la casa el chaufa amazónico chaufa amazónico este saladito te lo da la asesina saltada ya y por último la cremosidad del fetichini en salsa de cocona ya recomendamos comenzar siempre con el fetichini ya que por su cremosidad tiende a friar y secar un poco más rápido ya y por acá nuestro plato ancestral es el avispa juane especial avispa juane especial especial este viene envuelto en su hoja de vieja para mantener su aroma y sabor y les recomiendo que lo prueben con la salsa de bebida especial o el aceite de cocona que les traigo en un momento ya a ver que nos trajeron los fondos nos han traído permíteme a este plato que le ha encantado a Josué no en sí por la pasta sino por la forma donde te traen la pasta es un tronco de árbol un tronco de árbol que dice Tim y cuñao nos han recomendado empezar por aquí ajá aquí nos han traído un poco de forma de corazón mira un poquito un asesino al jugo nos han traído miren al jugo al jugo mira 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 al jugo ufff ufff aquí está un chauf amazónico uy con el chauf amazónico con su cecí con su cocona no hay pierde no hay pierde y aquí está bestialidad esto es lo más clásico que vas a encontrar en la salva peruana es pesa es pesa es pesa demasiado este plato si pesa demasiado de plato mira este plato es lo más típico de la salva peruana no de tacacho con cecina no este es lo más típico el fuan envuelto con su hoja de de plátano es lo más típico con su gallina mira ya ya va a llegar el momento de probarlo mira viene con su salsa criolla aquí está la salsa criolla mira por eso nos dijeron que lo dejemos para el último exacto ya que viene con su plátano uuuh buenazo esto va a estar brutal brutal la verdad no y el plato pesa a su madre ya ahora sí vamos a darle aquí me ha traído más más cocona a poco le encantó la cocona por favor ese que se hace el difícil por favor ya dale cuño no a la difamación no a qué no a la difamación a ver dale a ver métele 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 te ha gustado o no? a ver te ha quedado maravillado o no? está rico oye cada rato que está rico hermano di otra cosa pero está delicioso sí está maravilloso está maravilloso espectacular pruébalo pruébalo para que tú lo digas para que no digas que está rico ojo soy como crítico gastronómico se muere de hambre todo le parece rico mira esta es pasta gruesa paparril tiene como un tropezito de limón es un poco ácido es un poco ácido es un poco ácido parece que tiene limón pero no tiene acá está rico está rico pero no 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 está guau está rico la verdad como plato diferente por el ácido que tiene como dice Josué está bien un plato distinto vamos a probar la asesina al jugo un momento amiguito ya la asesina al jugo a ver mira tremendo asesinazo mira vamos a mostrar y ahora amigos mmm 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 esta es que esta buena bueno bestial brutal que viva la comida peruana que viva la comida mas buena es el mejor regalo de compañero ¿ esta bien o no? te puedo decir ¿ esta bien o no? mezcla mira mezcla esto con esto y esta delicioso a ver, vamos a hacerle caso porque creo que la cosa era así mezcla, mezcla, mezcla mira aquí está la mezcla aquí va, hay que verá a mí me encantó no sé si a ti te va a encantar como a mí pero a mí me encantó no, la perfecta combinación ese toque si es con el ahumado ¿estás de acuerdo conmigo o no? ¿estás de acuerdo conmigo o no? está conmigo o no, está conmigo o no está conmigo o no, está conmigo o no está conmigo o no está conmigo o no te entregarías al mesero hasta ahorita un trago se regala a ver, vamos a probar su tomatita que está colocando antes su cebolla vamos a ver prueba, prueba dinos, ¿qué tal? mmm fue el tomate, la cebolla y el cecino el tomate es un lomito al cubo cebolla y cecino a ver que te traen un pan lo pones en un pan todo tu desayuno perfecto mmm desayuno amazónico mmm si te vienes a mar y cebolla tienes que combinar la pasta esta con con su salsa de aje amarillo con tu cecino al jugo la de acá espectacular aquí estamos con mi cuñado batallando hace para que está buenazo la cuñera ya no podemos más ¿cómo que no podemos más? hay fuerza todavía hay fuerza pero ya me queda 27% no lo puedes más te preocupes a mi queda al cien por ciento todavía jajajajaja esta pancita nada más fuera mentira no más en el modo y mismo a ver vamos a probarla ya ya vamos a ir por este chaufa amazónico que viene con su chorizo y con su cecino vea le vea debe ser brutal esto va con su cocona esto va con su cocona ay que rico que está con su cocona acá la voy a mostrar esto es el chau hay un gusto de medirle la mordida a ver comenta no es un chaujo ¿cuál es lo común? si, ya está come también eso, es su comestible este es mi coñado Dios santo todo dice que está buenazo eso está más robusto yo soy amante del chaujo a mi me encanta el chaujo a ti vosotros te encanta el chaujo se puede decir que es uno de tus platos preferidos a mi ansia es uno de mis platos preferidos aquí con mi coñado estamos de acuerdo quinto plato preferido no, tu quinto plato preferido el primero, el primero es la lenteja pero la lenteja de mi mamita de mi abuelita este me salió raro el segundo quinto el tercero trigo 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 cuarto yo creí que iba a ser ceviche papa rellena carlos con pollo o de gallina carlos de gallina dentro de esto hay una persona saludable pues yo ya me comparo ustedes que dicen dentro de esto hay una persona saludable puede decir que el primero preferido es la lenteja mhm bueno si, ya está bajando antes mi coñado estaba un poquito estaba un poquito más buélica jajaja y vamos a ir con el fuane se escribe fuane pero allí en la selva en la jota lo producen como f por eso ustedes van a escuchar decir fuane 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 con f el fuane oh el fuane a ver José haznos el honor y dale la apertura al ojo mira con lo que tiene mascarada vamos cuñado bailando bailando si se fue bajando bajando las calorías ahora que ponemos con esto miren esta bestilidad amigo esto es lo que te vas a topar cuando vienes aquí en Perú con cosas sabrosas amigos miren miren esa bestilidad miren miren este fuane miren este fuane miren esa delicia pura tradición peruana pura tradición del Amazon ustedes creen que vamos a poder hacer eso vamos a meterle su buen diente a ver miren yo también quiero un poquito miren acá miren 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 hay probado miren yo creo que me quedo con esto no se esta rico pero me esperaba más miren miren un poquito también miren 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 que no está muy equilibrado mira acá está con su trozo de gallina, pruébalo el trozo de gallina está bien suave no tiene suave la gallina no, la gallina lo equilibra la gallina le da mmm que rico oh mira de repente esto lo equilibra más el sabor del plátano el sabor del plátano lo equilibra más en la amazonía les encanta estos plátanos harto plátano el postre ya no hay postre el postre oye Josué diciendo que no quiere el postre y así como jugando no más mi compadre me dejó sin agua chingliquero amigo este me mete flor o no más mira sinvergüenza ¿no? me he dado sin líquido yo no puedo yo no puedo yo no se puede más amigos yo no se puede más una grata experiencia mira nosotros somos dos y mira cuánta comida hemos dejado yo creo que es la comida cansada como para 5 personas no, una punta más de la sea bueno bueno pienso que te lo he preguntado pero que tal la saquita experiencia comiendo comida amazónica que otra región de tu querido país de tu querido país necesito responder no 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 obviamente está buenazo muy bueno mi cuñado dice que ya no puede más sigue picando los cuantos jajaja a ver yo ya apague la cuenta justo mi cuñado en ese momento de ama de todo mi cuñado de seguido hacia los servicios pero bueno es parte de la vida es parte de la naturaleza jajaja a ver pero de todas maneras ¿no? la adivinanza ¿cuánto crees que salió? más o menos 160 un número hay un número más arriba un poquito más 170 casito latino por tres colores no 173 173 173 soles ya está ya salimos de mar y selva comida amazónica aquí con mi cuñado vamos a ver las opiniones a ver vamos a ser francos a ver Josué tú que has comido primera vez lo que es comida amazónica a ver ¿cuál es el plato que más te ha gustado? o no sé el ingrediente que te ha llamado más la atención el plato que más me gustó fue el chaujo con cecina el chaujo con cecina la cecina te encantó la cecina me encantó la cecina es buena la cocona no el ají de cocona el ají de cocona 2 de 10 2 de 10 un poquito te le va a encantar a mí me fascina el ají de cocona mira yo concuerdo contigo me ha gustado bastante el chaujo la entrada también me ha gustado la entrada está buenasa esa combinación de plátano cecina queso ese dulcecito que le daba el plátano está espectacular yo creo que de entrada le ganó al primer plato el del fideo con el de esta ese le ganó no pero me gustó ese asesina al jugo esa asesina al jugo estaba riquísimo asesina al jugo con el papardeli con la pasta gruesa pero increíblemente genial yo creo que el plato que me gustó fue el juane la verdad bueno yo esperaba un poquito más del juane el juane yo esperaba un poco más yo pensé que le iba a robar tanto protagonismo el orégano la verdad si no sé y hay un ingrediente más que resaltó muchísimo no sé si en sí tal es el orégano pero la gallina estaba bien suave estaba bien rica la verdad si en la gallina si pero de la gallina lo esperaba un poquito más le ayudaba a levantar como se le puede equilibrar el sabor del juane pero como dice Josué yo esperaba un poco más un poco más del juane bueno hoy día reto incumplido la verdad no llegamos al postre fue demasiada comida la verdad pero la pasamos súper bien aquí con mi cuñado pero bueno nos vemos en un siguiente video que aquí con mi cuñado esperamos que me siga acompañando la vas a pasar bien en tu cumpleaños el día sábado no? esto fue una previa previa? una súper previa creo que fue una súper premia premio diría yo no premio denle like, comenten, compartan y suscríbanse así es que nos vemos en un siguiente video hey Oscar que te traes? oye cuñado que haces? no es que tú me has dicho que vamos a ir a un lugar donde la comida te pone a bailar a ver los pasitos cuñado pero mirando a la cara cuñado mirando a la cámara y diré mira, mira mis pasitos ah? ese mi cuñado es un loquillo cuñado tengo que decirte algo ya tienes que seguir practicando definitivamente jajajajaja no, es que es verdad cuanta manera que vamos a ir a un lugar donde la comida te pone a bailar si o no? yo te voy a enseñar los pasos cuñado ven para acá cuñado enfocame acá agarra aquí mira, es así ah? mira cuñado para tu libro pones para aquí pones para aquí pones para aquí y pones para aquí hua, 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 hua Anaconda